El presidente estadounidense Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y ordenó que ahí se instale la Embajada de Estados Unidos, una medida criticada por distintos sectores de la comunidad internacional, que prevén un estallido de violencia y de protestas en los países de mayoría musulmana. Se trata de una decisión que revertirá décadas de la política de Estados Unidos. Trump hizo que la reubicación del edificio diplomático fuera una promesa clave de campaña para los cristianos evangélicos y los judíos estadounidenses de origen judío que apoyan a Israel y su reivindicación de la ciudad. Al hacerlo, se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en reconocer a la ciudad como la capital de Israel desde que se fundó el país en 1948. Más de un millar de bomberos batallaban este martes contra un gigantesco incendio forestal denominado Thomas Fire, que azota el sur de California, dejando un muerto, miles de evacuados y más de 150 casas y comercios destruidos. El Departamento de Bomberos de Ventura, un condado al norte de Los Ángeles, informó que más de 27.000 personas abandonaron sus hogares para huir del incendio, que ya devastó más de 18.200 hectáreas en la zona. Las condiciones climáticas son extremas y los vientos pueden lanzar bolas de fuego rápidamente. Prevemos cinco días así, indicó el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, en su cuenta de Twitter. La Corte Constitucional de Austria, la instancia jurídica más alta del país europeo, autorizó hoy la apertura del matrimonio a las parejas homosexuales a más tardar en 2019. La prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo viola el principio de la igualdad y la no discriminación de las personas en base a cualidades personales como la orientación sexual, escribe la Corte en su decisión emitida a raíz de un recurso interpuesto por una pareja de mujeres. Las parejas del mismo sexo podrán así casarse a más tardar después del 31 de diciembre de 2018, salvo si el Poder Legislativo decide anticipar este plazo votando las disposiciones necesarias, agrega la Corte en un comunicado. La decisión incluye la anulación de las palabras sexo diferente en la legislación que define el matrimonio.